muy buenos días amigos del viejo loco pues si ahora traemos esta pequeña nota pues si una persona de la tercera edad abuelito defiende a gritos al presidente andrés manuel lópez obrador de protestas y calla a los fifís como la ven amigos realmente pues esto es inaudito hemos visto que nunca nunca han defendido a un presidente mucho menos a uno que sea de méxico pero ahora en este caso estamos viendo como la gente defiende al presidente pues mexicano presidente de todos nosotros ante la protesta contra el presidente andrés manuel lópez obrador un abuelito defiende a gritos y al tabasqueño y deja callados a los fifís vamos a ver los pormenores de esta nota amigos que está muy interesante pongan mucha atención este domingo 5 de mayo se registraron una serie de protestas en contra del presidente de méxico andrés manuel lópez obrador movimiento caserío de la participación de los ciudadanos y que no fue tan concurrido con los órganos organizadores esperaban pues si ya todos sabemos de que todo esto fue una nefasta marcha que vi lamentada marcha de los 100 pesos encabezada porque pues si por el expresidente de guanajuato vicente desde león guanajuato el ex mandatario de la república vicente fox quesada encabezó la marcha que llevara el cabo en este país pero vamos a ver la marcha no fue como lo publicaron en algunos medios que decían que iba a ir muchísima gente cientos de miles de personas iban a ir incluso algunos polémicos personajes de la política se entretuvieron al publicar imágenes falsas de la gran movimiento ahorita vamos a ver esas imágenes según estaba lleno el ángel de la independencia cuando en su verdad pues solamente había como unas 100 200 personas pero no no era la gran cosa por su parte el presidente de méxico pues habló al respecto de la situación durante su conferencia de prensa matutina de este lunes 6 de mayo aseguró que todos tienen derecho a dar su opinión pues cuando era parte de la oposición antes de llegar a la presidencia también realizó algunas protestas en méxico y esto aquí estamos viendo pues al abuelito que defiende ahorita vamos a ver más más bien el vídeo confrontando a los inconformes un valiente abuelito defendió con gritos a todo pulmón al tabasqueño tal parece que su valentía dejó sin palabras a los fifís pues se alinearon evidenciar al fiel defensor del presidente andrés manuel lópez obrano se limitaron perdón vamos a ver aquí aquí estamos como con una voz fuerte pues con todo pulmón defendiendo al presidente andrés manuel lópez obrador de ahí estando todos los fifís realmente pues dice la nota que los dejó callados no tenían como pues hacerle frente a este señor que pues sabemos que podemos alcanzar a apreciar que es una persona sabe amigos pues los dejo suscríbete al canal del viejo loco y nos miramos en otro vídeo hasta luego